El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una festividad importante para lo local a raíz de la relevancia que tiene este sector de la economía para Sonzón. Es en septiembre de 1979 que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir de 1980, con el fin de que las instituciones y las naciones fomenten actividades para impulsar el sector. Estamos celebrando lo acá en el corregimiento de Jerusalén con un desarrollo de diferentes actividades, principalmente de turismo de naturaleza, en la que se hizo una caminata y también una actividad de rafo. Es de resaltar que estas zonas son muy reconocidas por todo el tema del turismo de naturaleza, de aventura, y es por eso que queremos resaltar esta esencia de nuestro municipio de Sonzón, que tiene varias tipologías de turismo, el turismo cultural, turismo de naturaleza, entonces esta es una llamada también a que los diferentes prestadores de servicios sigan fortaleciendo cada uno de los emprendimientos y que sigamos potencializando este sector como el segundo en importancia del municipio de Sonzón. Para este año, la celebración de esta fecha se tomó el Magdalena Medio Sonzoneño, uno de los grandes potenciales en turismo que tiene el municipio. Creo que el turismo en el Magdalena Medio Sonzoneño es un reglo muy importante, ya que tenemos mucho potencial de recursos y atractivos naturales y se proyecta como una actividad de desarrollo económico para la región. Yo creo que de la manera en que se desarrolla la actividad y se puedan involucrar las diversas personas, eso va a generar también lazos que perduran en el tiempo para poder construir el territorio. Tenemos una ventaja súper enorme en temas de biodiversidad, tenemos un montón de fauna, de flora, de recursos naturales que nos permiten brindar servicios turísticos y eso es algo supremamente importante para desarrollar el turismo en la región.